Ahora hablando de pescados y si usted quiere comprar para Semana Santa ya ir preparándose en la nueva ramada y una feria muy interesante, justamente vamos a establecer contacto con Cristian Guzmán. Cristian. Edmundo, esta es una opción para quienes viven en la zona sur de la ciudad y es que a ver, comúnmente hemos escuchado los bosques, tradicionalmente también es el mercado Florida pero aquellas personas que viven en la zona sur, está el mercado nuevo La Ramada ya se ha colocado, vean estos toldos, donde ya se está instalando lo que es la feria del pescado son varias especies de pescado, sábalos, surubí, más allá encontramos pacú, que ya están disponibles esto, ojo, es que es por tiempo limitado porque se apertura hoy y va a culminar el día domingo todo con las medidas sanitarias adecuadas en este momento me encuentro con una de las comerciantes coméntenos, a ver, cuáles son los precios bueno, ahí estamos viendo entonces, los precios vamos a escuchar ahora a 30 al kilo a 30 al kilo de pacú, bueno también, lo que comúnmente sale es el sábado, ¿no? ¿cuánto está el sábado? el sábado tenemos desde los 25 bolivianos, nosotros hacemos la invitación a toda la población de Santa Cruz que venga, nos visite, ya que esta fe ya van a ser 5 años y estamos adecuados con el precio que nos da la alcaldía municipal y tenemos pescado fresquito recién llegado, como ustedes podrán ver están descargando, ¿no? sí, así es, aquí está el por mayor, al por mayor y menor si la población gusta, viene, tenemos al por mayor también tenemos al por mayor a detalle también tenemos a la parrilla, le cuento bien, ya todos están ultimando detalles para que recibiera a las personas y es que ya han habido compradores se han acercado y han llevado sus pescados si usted vive en la zona sur venga a hacer que sea lo más cómodo lo más accesible con los precios adecuados proporcionados por la alcaldía, como también si quiere disfrutar de un pescado a la parrilla también están alistando en este momento la parrilla buenísimo, Cristian una opción para la zona sur entonces, nuevo mercado La Ramada gracias Cristian por la información nuevamente y así, bueno, ya la gente se prepara para esta Semana Santa ahora es momento de volver a la cocina